Por lo regular unas dos o tres horas diario. Me habían comentado que sí podía ser menos, quizás unas dos horas diario y ya con eso. Pero en mi caso, pues te soy sincero, sí trato de involucrarme un poco más. Personalmente sí, creo que me he vuelto un poco más organizado, porque de cierta manera, como lo que comentaba hace un momento, como todo está fechado, tú mismo tienes que organizarte y ver la manera en que lo que ya está establecido tú lo cumplas en el tiempo estimado.